Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 11 de julio, recordamos a San Benito. El nombre de Benito significa bendecido. En 1980, el Santo Padre de San Juan Pablo II nombró a San Benito como patrono de toda Europa. San Benito nació en Nurcia, Italia. Todos los datos de su biografía los tomamos de la vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, que fue monje de su comunidad benedictina. La ciudad de Roma estaba habitada por una mezcla de cristianos fervorosos, cristianos relajados, paganos, ateos, bárbaros y toda clase de gente de diversos países, de varias creencias. Y el ambiente es principalmente de la juventud. Era espantosamente relajado. Así que Benito se dio cuenta de que si permanecía allí, en medio de esa sociedad tan dañada, iba a llegar a ser tremendo corrompido. Sabía muy bien que en la lucha contra el pecado y la corrupción resaltan vencedores, los que en la apariencia son cobardes, es decir, los que huyen de las ocasiones y se alejan de las personas malvadas. Por eso huyó de la ciudad y se fue a un pueblo alejado a rezar y meditar. Pero sucedió que el pueblo donde llegó obtuvo un milagro sin quererlo. Vio a una pobre mujer llorando porque había partido un hermoso jarrón que era ajeno. Benito rezó y le dio la bendición. Y el jarrón volvió a quedar como si nada le hubiera pasado. Se fue hacia una región totalmente deshabitada en un sitio llamado Zubiaco, que significa debajo del lago, porque allí había cuevas debajo del agua. Se retiró a vivir en una roca, rodeada de malezas y espinos, y donde era difícil subir. Un monje que vivía en los alrededores lo instruyó acerca de cómo ser un buen religioso. Y llevaba un pan cada día, el cual amarraba un cable que Benito tiraba desde arriba. Su barba y su cabellera crecieron de tal manera y su piel se volvió tan morena, que en aquella roca, que un día unos pastores que buscaban unas cabras, al encontrarlo creyeron que era una fiera. Más tarde al oírlo hablar, se quedaron maravillados de los buenos consejos que sabía dar. Contaron la noticia y mucha gente también empezó a visitarle. Sucedió que otros hombres, cansados de la corrupción de la ciudad, se fueron a sitios deshabitados a rezar, a hacer penitencia. Y al darse cuenta de la gran santidad de Benito, aunque él era más joven que los otros, le rogaron que hiciera de superior de todos ellos. El santo no quería, pero al final aceptó el cargo de ser superior de estos religiosos. Cuando alguno de aquellos hombres se dieron cuenta de que Benito como superior era exigente y no permitía vivir, prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, que no permitía vivir esa vida de retiro tan viciosamente como si viviera en el mundo, dispusieron deshacerse de él y matarlo. Y echaron un fuerte veneno en la copa de vino que él se iba a tomar. Pero el santo la bendijo y ésta saltó por los aires hecha mil pedazos. Al joven Benito le llegaron espantosas tentaciones de impureza. Su imaginación rondaba por doquier, rezaba y pedía ayuda al cielo. San Gregorio, en su biografía, narra muchos hechos de Benito, bastante interesantes, entre los cuales, recordamos, el joven Plácido cayó en un profundo lago y estaba ahogándose. San Benito mandó a su discípulo, Mauro, a lanzarse el agua y salvarlo. Mauro se lanzó enseguida y logró sacarlo sano y salvo hasta la orilla. También el del edificio que estaba por caerse, la piedra que no se movía. El rey Totila, pagano, que estaba invadiendo Italia y oyó ponderar la fama de este santo, se disfrazó para hacerle burlas. Él le respondió, quítate esos vestidos de rey que no son los tuyos. El otro volvió a contarle al rey y sucedió que éste pudiera visitarle. La multiplicación de los panes, las muertes anunciadas. Se levantaba a las dos de la madrugada a rezar, pasaba horas y horas rezando y meditando. Su famoso regalo a la humanidad fue su santa regla. La primera virtud que necesita un religioso, después de la caridad, es la humildad. La casa de Dios para rezar y no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. El ecónomo o el que administra el dinero no debe humillar a nadie. Nuestro lema es trabajar y rezar. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Evite cada individuo todo lo que sea rústico y vulgar. Recuerde lo que decía San Ambrosio, portarse con nobleza es una gran virtud. Que de tal manera brille ante los demás la luz del ejemplo que ha dejado San Benito y que por estas buenas obras glorifiquen también a Dios.